Hola amigos de La Contra, soy Luis Amiguet y el domingo pasado os citaba una frase si tú puedes hacer tu trabajo desde cualquier sitio, cualquiera desde cualquier sitio puede hacer tu trabajo que me he dado a pensar en estos días de equinoccio de primavera que era cuando los antiguos, como Nostradamus, hacían sus profecías y he recuperado algunas profecías de La Contra, como la que me hizo hace 10 años Nicolás Negroponte, el fundador del Media Lab del MIT, que pronosticó una tendencia que está marcando nuestros días esta pandemia, que es en vez de enviar átomos, y eso incluye nuestros átomos, nuestras células, de un lado para otro enviaremos cada vez más bytes. ¿Y qué estamos haciendo? Pues en vez de ir a congresos, o a reuniones enviamos bytes, nuestra imagen, de un lado para otro, cada vez más, y no va a desaparecer con la pandemia al contrario, y en vez de llevar nuestros átomos al cine o a un concierto, enviamos los bytes con Netflix o con Spotify y la tendencia también se completa con la impresora 3D, que el otro día un gran experto en impresión nos explicaba que ya está transformándose, tú envías bytes y se transforman en comida vegetal, en que se imprime y en pasta, y que ya se come ese tipo de carne vegetal. Pero todo el progreso tecnológico no tiene sentido para nosotros, sino se transforma también en progreso moral, ergosocial. Y el doctor en historia medieval, José Soto, un personaje apasionante, ya lo veréis, explicaba aquí las dos grandes lecciones de los visigodos durante 500 años fundadores de la Hispania visigoda. Y la primera es lo que no hay que hacer, y es que cada vez que cambiaban de soberano, de rey, montaban una guerra civil. ¿Por qué? Porque no había un orden de sucesión, una ley de sucesión clara. El poder, para ser legítimo, ha de ser predecible. No puede ser que en cada cambio de gobierno estemos meses de peleas. Y la segunda lección es algo que sí hicieron bien. Al margen de esas guerras civiles, había en esa Hispania una administración profesional heredada de los romanos que gestionaba con eficiencia el territorio. La lección está clara, ¿no? Gracias a todos.